¡Oh! ¡No se lo vayan! ¡Agrátale a uno, balón! ¡Sí! ¡Gustavo Pino! ¡Razo! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Por sospecha yo no a nada! ¡Mi hermano! ¡El chiquitico! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Este parece ambiones! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Vamos! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! ¡Agarraba, Cacatúa! Para allá y boca yo me enamoré Para allá y boca muchacho yo me enamoré Y lo demasiado hasta Dios lo ve Y lo demasiado hasta Dios lo ve Hasta Dios lo ve y lo demasiado ¡A gusto! ¡Voy a un mambo! ¡A la tres! ¡Zub, sub, 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 sub! ¡A la cruz! ¡Voy a un mambo!